Hola, mi propuesta es la 44052, creación de huertos urbanos ecológicos autogestionables para fomentar el desarrollo social y educativo del sector primario, en este caso en Bicalvara, pero que podría ser extensible al resto de la ciudad. El objetivo social inicial a través de la autogestión sería dar trabajo a medio plazo a personas que no tienen una salida laboral digna, crear un comercio de cercanía y de calidad ante un futuro incierto donde las materias primas cada vez van a ser más escasas y la gente sin recursos va a tener un difícil futuro laboral. Hay que volver al origen de las cosas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias.